Dale like si quieres llegar a heroico como Pepito Yo sé que sí, crack, deja tu like Ya ves, baby, esas sí son ofertas Ahí viene Harry, no, Harry, ¿qué hace con esa granada? No se van a atrever, te conozco, Harry Ahí le quitas lo divertido a la vida Viene Harry, acá se pone la por ahí Ah, sí, te quería agarrar, puerco No, ya tenemos 8, 9, 10 No la necesito, no la necesito Definitivamente no la necesito 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 ¡La necesito! Hasta nunca, putines No, Harry, te agarró No, Harry, te agarró No, Harry, te agarró Soy tremendo, soy muy loco No, Harry, venía Se la llevo toda el culio No, no, no ¿Verdad que te engañé? Pobre pingüino Tira todo el pollo No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Tira, hermano Vambo tener como 500 par y al final de esta partida Un precio razonable ¿Cuánto llevo? 16, pero tú no se lo contas Y ahora me voy Hasta la próxima Unos momentos después Con permiso Este que sorprendente es de energía maligna verdad Krilin Estuvo cerca ¡Oh! ¡Maldición! ¡Oh! ¡Por Dios tengo miedo! ¡Que se armen los pinches chingarazos! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Ahora no! ¡No puedo! ¡No puedo moverme! ¡Ahora no! ¿Por qué me persigue la desgracia? ¡No! 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 Allá valiste, madre, güey. Detrás de ti, imbécil. ¿Acaso crees que puedes vencerte con esos trocos tan baratos? ¡Y quédate ahí! ¡Uf! ¡A salvo! ¿Qué te pasa? Al menos avisa antes de parecerte así. Estuvo fácil. Creo que solo queda un cabo suelto. ¡Allí está! Rayos, estuvo cerca. ¡No! ¡No! ¡Fuera, no a tu casa! ¡Ese toro pega duro! ¡Sobre todo en la cara! Será mejor que prepares esas nalgas, amigo mío. ¡Uy, qué cerca! Estoy bien, viejo. Deja que me reponga y vas a ver. Maldito. ¡Eso fue impresionante! Lo siento, hijo. Tenía rabia y tuve que asesinarlo. Ahora viene una jugada maestra. ¡Allá vamos! ¡Ahora quietos! Supongo que tendré que aniquilarte cada vez que nos volvamos a encontrar. ¡Oye, Frankie! ¡Toma esto! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Toma! ¡Así se hace Magikayo! Los amigos son amigos para... Menos, ¿tú estás pendejo o qué, hijo? ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Ajá! ¡Ajá! Gracias por ver el video.